Suiza contra Italia, partido definido. Inglaterra y Austria esperando, y además una llavecita por aquí pendiente. Alemania contra Dinamarca, España esperando también, Francia y Portugal. Fíjense cuando vean su monitor del lado derecho, ¿no? Cómo quedó Alemania, España, Francia y Portugal. Y aquellos que pensaron, bueno, Portugal, vamos a quedar primero de grupo para evitar a Francia, ¿no? Vamos a quedar primero de grupo y así nos evitamos. Y resulta que en un hipotético encuentro de cuantos de final pudiéramos estar viendo a Cristiano Ronaldo contra Mbappé. Se puso interesante aquel lado de la llave, chicos. Y el otro, Eli, un lado que estamos esperando un poquitico más que pudiera suceder algo. Y ojo que eso puede favorecer a Inglaterra. Por cierto, Roberto Martínez ha asegurado que Ronaldo va para titular en este tercer partido, en donde ya les decíamos, Portugal tiene la clasificación en primer lugar asegurado. Yo creo que esto tiene que ver con darle ritmo a CR7, con que no lo pierda, con darle la confianza que él le ha pedido. Por cierto, entiendo que Rafael Leao no va a estar en ese partido, porque vio dos amarillos en los primeros dos encuentros, así que no va a contar con Rafael Leao. Ahora, chicos, yo empiezo la ronda de preguntas, ¿no? Lo primero, Eli, ha sido una buena decisión que Roberto Martínez le dé. Antes nos mandan esto. Perfecto. Dice que nos recuerda que es la sexta participación de Cristiano en el torneo, que rompió el récord de más asistencias. Hay todo un tema de conversación, dos partidos jugados, nueve disparos, cuatro puertas, y dice que de 35 pases que ha tenido, 34 los ha completado. Esto habla muy bien de Cristiano. No son demasiado, me parece, para dos partidos, 34. No sé si serán muchos, Eli, pero en todo caso, uno menos de los 35 que tuviste, es un promedio excelente, ¿no? Casi del 100%. Ahora, Eli, antes del tema de si debe Roberto Martínez o no ponerlo como titular, hay una discusión que tuvimos, que tú no estabas aquí, el día que le da la asistencia a Bruno Fernández, Cristiano, en donde nosotras, inocentes, pues decíamos, sí, asistencia, pero no teníamos todavía el dato de las estadísticas, ¿no? Pensábamos que eran mal pensados aquellos que dijeran que la asistencia, pues, no era algo que le interesara, perdón, el gol no era algo que le interesara. Yo antes de preguntarle a Eli, te quiero preguntar a ti, ¿fue a propósito lo de Cristiano o fue lo más genuino de él que salió y ese trabajo en equipo y aquel mensaje que le quería enviar a Roberto Martínez? Yo soy súper inocente también. Yo lo vi y me quedé estupefacto. Dije, guau, Cristiano ha cambiado. Además, entre todos se la dejó a Bruno, ¿no? Y hasta a Bruno lo vi sorprendido. Claro, tampoco tenía en cuenta esa estadística y creo que hemos visto afortunadamente muchos años a Cristiano Ronaldo como para implicar que sí tuvo algo que ver, que si no hubiera estado esa estadística en juego, que probablemente se hubiera tirado a gol. Sí, ahora, independientemente de, pues, interesante lo que está haciendo Cristiano. Nadie le quiere quitar lo bailado, ni que la asistencia estuvo perfecta y que Bruno Fernández estaba un poquito más cómodo. Pero Eli, ahora sí, ¿hace bien Roberto Martínez en meterlo en este tercer partido? O sea, ¿tú sientes que un jugador de la edad de Cristiano, del roce, hablemos de cantidad de cosas, necesita estar presente en este tercer partido más allá de que no estés jugándote absolutamente nada? Pues yo creo que así lo ha demostrado Martínez, ¿no? Que le respeta muchísimo la jerarquía a Cristiano Ronaldo porque esto es cuestionable para un jugador de su edad. En un partido donde ya tienes asegurada la clasificación, podríamos pensar, Leao va porque está con doble amarilla, Cristiano pues tendría que descansar y cuidar o ser muy cuidadoso en ese tipo de minutos que le das o en esos partidos, pues de alta exigencia, pero es que Cristiano siempre te va a pedir jugar. Y Roberto Martínez lo va a bancar. O sea, si Cristiano quiere jugar, va a jugar los minutos que crea Cristiano Ronaldo, que está en disposición de dar su mejor nivel. Yo sigo de inocente pensando que fue genuino el gesto de Cristiano, que en verdad quiere ser y trabajar para el equipo, porque no solamente fue en este gesto de asistencia. Lo he visto mucho más humilde, mucho más de trabajo para el equipo de Roberto Martínez, que además Roberto se ha corregido, ¿no? De ese primer a segundo partido con el ingreso de Paliña, libera mucho el fútbol que se genera por banda, sobre todo por esa lateral derecha con Cancelo también llegando con mucha profundidad y Vitinha cayendo a la banda. Creo que de esos técnicos que hemos criticado, que no corrigen de un partido a otro y que parece que van de mal en peor, Roberto Martínez va en ese buen trabajo, mejorando con puntos muy finos, una selección que es de las favoritas. No faltará a los que les encanta estar comparando a Messi con Cristiano, quien diga, bueno, Cristiano también es asistidor, ¿no? Porque una de las cosas que se ha comparado constantemente es que no juega de nueve Messi, Cristiano sí lo hace y mira que ahora también tiene récord de asistencia, así que eso le viene muy bien a todos aquellos que se empeñan en ir para un lado o para otro. Pero, Ceci, digo, ¿hasta qué punto es bueno darle tanto, no hablemos de protagonismo, pero sí de darle todos esos minutos a Cristiano Ronaldo? ¿Tú piensas que a esa edad se necesita no perder la continuidad o sientes que le vendría bien como un descansito a Cristiano? Lo dije al principio cuando recién comenzamos entre copas y salió este tema y lo repito ahora, yo le daría descanso a Cristiano, lo llevaría a la banca, por más que sabemos que él siempre va a querer romper todos los récords que estén disponibles de romper en el torneo en el que esté jugando, por más que él absolutamente quiera jugar porque estoy segura que así es, concuerdo con Eli, pero si yo fuera Roberto Martínez yo le daría un descanso porque ya están clasificados cómodamente porque Georgia no debería presumir un peligro muy grande para ellos y quizás le daría algunos minutos en el segundo tiempo tomando en cuenta, considerando el trámite del partido, también para darle un poco de continuidad efectivamente para que tenga algunos minutos de movimiento, pero básicamente yo lo cuidaría, lo cuidaría no porque necesite estar entre algodones, sino porque creo que no es necesario simplemente a alguien como él, a quien se le, que es el capitán, pero por sobre todo es el jugador más importante para ellos, mejor cuidarlo, ¿para qué no? Y porque el real torneo comienza ahora en octavos de final, ahora es todo o nada, así que mejor un descansito, no importa lo que él diga. Me voy a quedar con ganas de escuchar a Barak, pero es que ya les tenemos que mostrar los partidos que van a ver mañana en la Euro 4, pero quiero saber su respuesta, no mentira, nunca vas a saber qué te va a responder Barak Feber. ¡Gracias!